Un día tuve una revelación divina. Noé, al fútbol solo puede salvar el amor al fútbol. Noé, al fútbol solo puede salvar el amor al fútbol. Noé, al fútbol solo puede salvar el amor al fútbol. Noé, al fútbol solo puede salvar el amor al fútbol. Noé, al fútbol solo puede salvar el amor al fútbol. Noé, al fútbol solo puede salvar el amor al fútbol. Mira, mira, mira Aquí lo tapamos, que se pase mi mierda Espero no se vaya la luz Espero no tengamos mal internet Guiñac se va a llevar solo Ismael Sosa, mira si Guiñac cierra bien Ya no se roba A ver, busca pies a lo mejor Ismael Sosa la va Vamos, vamos Claro que si Guiñac Me sigue Guiñac Mira, lo vive al travesaño Ay, ay, ay Vamos ganando en el minuto 12 En el 12 ya vamos ganando Contra una plantilla bastante un fin Si no mal recuerdo Estoy en tercera división Así que esto se debería poner un poco mejor ¿Saben? ¿Qué están haciendo hijos? Uy, ay que triangulación Sigue, sigue, sigue No, es que Ah, punto control mierda y se cae el pendejo Es nuestra Eh, eh, eh Cuidado con Ronaldo Cristiano Ronaldo Vean que viene el velocista Fernándito Navarro Uy, túnel Uy, se lo come Uy, otro túnel El chapito Si esta jugada termina Si esta jugada termina Ya no se alcanzaron No, 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 no 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 No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Esta que pues no tiene Ah, mira ese pendejo Me la pellizca Eh, eh Se movió la Jun Míralo Mírala la Jun Mira la Jun La Jun La Jun La, eh 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 Tírale, tírale Tírale Mierda 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 Uh Uy No Que No Ay, Dios mío Como murieron Una de estas hijos Ay, Dios No, no, no Uh Tuf Abre más Abre más Fernando y John Navarro Vean Parece Delantero Bueno, se acaba la primera parte de este hermoso encuentro que va bastante, bastante parejo La verdad, ahí ven las estadísticas El pendejo la verdad es que sí tiró uno a puerta Pero bueno 34 33 32 Vamos a cambiar a Kelly por Tercegly Que pues Están con la mierda 28, 27 26 25 Y suena la campana Y vamos Otra vez de campana a campana Y de esquina a esquina Como a Just4Me le da justo Justo a las ganas Hay tiro Hay tiro Hay tiro Aquí En la casa Del boxeo Pin, pin, pin Corre ¿Qué mamá acabo de hacer? Tip, tip, tip Tip, tip Va a ser tres cambios Te lo apuesto Se va Luis Suárez Se va Entras Ay, caray Pusieron a Javi ¿Eh? ¿Qué equipo tan mierda Se está haciendo Metió al chicharito A temblar hijos A temblar Ay Ay, ay, ay Aguas, aguas, aguas Uf No, 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 no Ah Eh Síguela, síguela Guiñac Me sigue guiñac De la selección francesa Hace un pase mierda Toda banda Toda la banda Toda la banda Aquí no la da de la mierda El gallito Vásquez Guardado La va a intentar La va a intentar El zurdo ¿Qué estoy haciendo? Dale, dale, dale Dale, gallo Dale, Fernandito Navarro Miren, es que Fernando Navarro Es una Verga Imagínense El lift Claro, el lift Cuesta 100 mil monedas Un minuto Un minuto Para que se acabe Dios mío Dos minutos agregaron Así que No importa Ya se acabó esto Tranquilo Hay que tocarla Aquí en medio Ay, está sacó un túnel Viene Guiñac La va a intentar Sola hasta el final Viene, 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 viene Todos atrás Todos abajo Todos abajo Todos abajo Vamos No fue Vamos, claro que sí Claro que sí Hijo Podemos ganar este encuentro con una Ese equipo estaba super OP Pero Pero bueno Espero les haya gustado Esto de FIFA Voy Próximamente también Voy a hacer un poco de FIFA Como les decía el otro día Con un poco de más contenido Lo siento por esta vez No tenía un webcam Pero es que estaba buscando Básicamente El partido Miren las estadísticas Que Paraliza Pero Estaba buscando el partido Y pues Lo encontramos Así que bueno Espero te haya gustado Like for the subscribe Vean esto Boom Túnel Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!